Una frase, una expresión que se ha acuñado en los últimos días a propósito de decisiones recientes ha sido guardar la silla. ¿Qué representa esta expresión para Pablo Pérez y si es eso lo que se está buscando? Toda vez que se ha dado una opinión de parte de Primero Justicia, que es quien lo ha hecho público, de el acuerdo en la mesa de la Unidad Democrática. Y finalizo preguntándole cómo ven los acuerdos frente a quienes han pedido primarias para todos los cargos y qué beneficia o qué aporta el acuerdo entre los partidos según la medición que se hizo el 26 de septiembre pasado. Sí, bueno, la silla que me está guardando me la está guardando Hugo Chávez ahí en Miraflores. Está la silla. Que me la cuide, que me la ponga bonita, pero que no me deje nada, ningunos polvitos ahí arriba de la silla, ¿no? Está la verdadera silla. Por otro lado, mira, cuando todas las organizaciones políticas que estamos participando en la mesa de Unidad Democrática, quienes dirigen los partidos políticos, yo milito en uno, otros precandidatos militan en otros, suscribieron un acuerdo de manera unánime, lo firmaron, fue unánime lo que se suscribió ahí. Esas son las reglas del juego. Y la mesa de la Unidad determinó unas condiciones. Ahora, yo creo que hay realidades dentro de la mesa de la Unidad, estas condiciones que suscribimos de manera unánime, estamos en igualdad de condiciones quienes somos gobernadores, no hay distinción de gobernadores. O sea, Enrique está en igualdad de condiciones que yo, idénticas, somos gobernadores. Su partido y el que yo milito suscribieron ese acuerdo y son reglas que hay que cumplir, son unánimes. Ahora, la mesa de la Unidad de Miranda y la mesa de la Unidad del Zulia tienen dos realidades distintas. Entonces, las mesas son las que tienen que determinar. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo lo que ando es recorriendo Venezuela, llevando ese mensaje de esperanza y de cambio popular a todo el país. Y el acuerdo que me preguntaba, mira, el 26 de septiembre logramos unos objetivos. Se logró una mayoría en la votación popular y cada quien aportó algo. Desde el Nuevo Tiempo, PJ, AD, todas las organizaciones políticas aportaron. Bueno, y ahí están los resultados. Con todo y la maniobra que se hizo del tema de los circuitos electorales. Creo que fue un éxito. La mesa no solamente debe estar para el 12 de febrero, debe pasar por el 7 de octubre, por el 16 de diciembre, por marzo y vigilante de ese acuerdo que acabamos de suscribir los precandidatos presidenciales. Tenemos que recuperar, tenemos que recuperar en Venezuela el valor de la palabra empeñada. Tenemos que recuperarlo. Y yo lo que firmé allí lo voy a cumplir. Así como cada organización tiene que cumplir lo que suscribió en la mesa Unidad Democrática. Eso es todo. Es como cumplir la constitución. Parte de Ávila TV, de la comunicación alternativa, popular, revolucionaria, que en el 2002 fue acallada por algunos sectores. Primero te quería mandar un saludo por parte de los gaiteros que están esgrimiendo que en la Feria de las Chinitas no son tomados en cuenta y que se está privatizando la Feria de las Chinitas, que se están utilizando a cantantes nacionales e internacionales y que para nada se ha tomado en cuenta a los gaiteros del Zulia. Eso por un lado. Segundo, en el día de ayer no me dejaron entrar, por eso entonces hoy tengo la necesidad de plantear algunos interrogantes y mandarle saludos a los guardaespaldas de Capriles. En tu campaña hay como una especie de línea discursiva, en términos semióticos, en términos simbólicos, que nos recuerda mucho al señor Carlos Andrés Pérez. Es decir, uno de tus esloganes es muy parecido a ese hombre si camina. Eslogan conocido por todos, ¿no? Quisiéramos saber... Ahí salió el estribillo de Carlos Andrés. Quisiéramos saber si tú, que ahorita estás siendo aliado y que siempre fuiste aliado y que naciste en una cuna, en un SEM de Acción Democrática, le vas a dar la garantía a aquellas personas que no militan con la socialdemocracia, que no militan con ADE, de que no van a ser reprimidas como fueron reprimidos el Partido Comunista que fue ilegalizado por Rómulo Betancur. Eso es uno de los primeros planteamientos que te hago. Ahora bien, otra pregunta que quisiera hacerte. Me están saliendo, me están cortando la comunicación. ¿Crees tú que es una campaña... Disculpe, se limita a una pregunta porque eso es una instrucción que... ¿Crees tú que es una campaña de victimización por parte de Capriles el ventilar para aumentar de repente en sus encuestas, aunque él dice que en su descuenta él va más que tú o va mayor que tú en términos de popularidad? ¿Crees que es una campaña de victimización en la medida en que se siente callapeado por Acción Democrática y COPEI? Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, primero, yo te quiero invitar... Ven acá, Pedro. Vamos mañana para que veas el encendido de luces de Bellavista, para que veas 66 agrupaciones gaiteras. Hermano. Sí, sí, lo que pasa es... Ya va, yo te... Ahora me toca... Tú me invitas, tú me invitas y yo acepto. Tranquilo, Pedrito. Vas mañana y te vas para la residencia que te he invitado para que tú vayas conmigo. Y vas a ver el pueblo en la calle disfrutando de su gaita. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que uno... En Venezuela hay sentimientos de toda la índole. Los bolivarenses tienen sus sentimientos bolivarenses. Los aragüeños, los andinos tienen sus sentimientos orgullosos. Los aragüeños, orgullosos que de ahí nació Miguel Cabrera, nació David Concepción, y tienen... Y ahí está Cata, y está Choronillo, Cumar, y las... Se sienten orgullosos de eso. Los margariteños se sienten orgullosos de la isla de Coche y de otras cosas bellas. Los bolivarenses de que existe Uri, de que está el Salto Ángel. Nosotros nos sentimos orgullosos de la gaita. Y además que tenemos una fundación que es promoción para la gaita, y no solamente para la gaita, es también otras expresiones musicales del Estado Zulia. Y ahí está, ahí está la feria, estás invitado, están invitados todos, pueden asistir. Se está cobrando un grado ahorita, supuestamente se le entregó a una corporación privada. No, 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 tranquilo. El tema de los palcos. Ya yo te respondí el tema de la feria. Y yo quiero, bueno, puedes hablar con tus amigos del Zulia, que vayan y que vean cuál ha sido el respaldo que han tenido ellos del pueblo Zuliano. Porque no proponen, destruyen. Y yo no vine a destruir, yo vine a proponer, a ser propositivo. Uno. Ahora, algo sí te digo, yo no nací en cuna de oro, nací en cuna de madera. Te presento a mi papá y a mi mamá. Y habla con ellos. Pero habla con ellos. Y sí milité en acción democrática. ¿Cuál es el problema? Es decir que aquí es un pecado. Bueno, el presidente Chávez era secretario de Educación de Copello. Es un pecado. Te pregunto, eso es un pecado. Ya va. Ya tú preguntaste, ahora me toca a mí. Yo puedo contrarresponder. Tranquilo, Pedro, tranquilo, tranquilo. El papá, el presidente Chávez militó en Copey. Y Roy Chatterton, ¿dónde militó? Por Dios. Hermano, el papá de Elías fue dirigente. Eso no, ni me va a traer a mí ofender a Elías o decir algo. Bueno, cada quien es libre de su cosa. Y los partidos, te insisto. No, 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 no. Elías es gran amigo mío, para que tú sepas, igual que está el Aysami. Y todos ustedes lo saben. Y que yo cuando van a cualquier medio, y Pedro lo sabe, y el otro, ¿cómo se llama? Pero, ¿cómo se llama él? Porque le pusieron barba de caujil en Margarita. Usted sabe que yo a ustedes los respeto. Ni los trato mal, ni mucho menos. Y yo creo que el trabajo del comunicador es eso. Está bien, tienen que ocultar, y ustedes tienen una línea. Y eso hay que respetarlo. Ojalá eso se respete para todos los medios. Y lo otro, ¿cuál era? Lo que me dijiste, Zé. Si hay garantía de que no se va a pasar la misma historia que pasó con Róbulo Betancurde, que se realizó al Partido Comunista. No, no, para nada, Pedro. Que se reprimió y que se desapareció gente. Ya te escuché. Para nada. Mira, aquí está Gabriel Puerta. Ese es un socialista. Un hombre que estuvo echándole pichón, pues. Luchando contra el gobierno de Tancur y de León y luchándole. Y aquí está. Y como lo estuvo Douglas Bravo, un hombre del socialismo. Yo jamás he creído en la persecución. Jamás he creído en la violencia. Siempre he creído en la paz y la vida por encima de la muerte y la paz por encima de la violencia. Argumentos, que acciones concretas tiene el candidato Pablo Pérez para captar o llegarle a ese pueblo que afirma sentirse dignificado, reivindicado, visibilizado por la revolución bolivariana y el presidente Chávez cuando Pablo Pérez ha recibido con orgullo, porque así lo ha reconocido públicamente, el apoyo de los partidos de la masacre de Cantaura o responsables de la masacre de Cantaura y de sucesos como el Caracaso. Esto es igual a represión, muerte, persecución, pobreza. ¿Qué dice? Bueno. ¿Qué argumento concreto? Sí, mi vida, tranquila. Ahora respondo yo. Claro. Voy, Lucía, mira. Primero que todo, me siento orgulloso de todo el respaldo que estoy recibiendo de todos los venezolanos. Número uno. Donde hay personas que militaron en el PSUV y que militan, dirigentes de base que militan en el PSUV, que quieren un cambio en el país, que quieren un cambio. Ahora me gustan esos adjetivos, dignificados, tal. Ok. Yo quisiera saber dónde están los niños de la calle que prometieron que los iban a acabar. Mira, Lucía, yo tengo hijo. A mí se me murió mi primera hija, la mayor. Yo sé lo que es perder un hijo. Vivimos momentos difíciles los dos. Lloramos mucho. Pero mi familia me ayudó y ella misma y su familia también, que es una sola. Tú sabes, Venezuela, ¿sabes cuántos niños se mueren en los hospitales? ¿Sabes cuántos se mueren? Venezuela estaba en el número 8 y pasó al 11 de mortalidad infantil. Yo sí conozco la necesidad bajo, Lucía. Porque me bato abajo. Y me he conseguido el venezolano normal. Yo soy la esperanza de los pobres de este país, que los tienen excluidos, de verdad, de verdad. Los excluyen, Lucía, los excluyen. Es la realidad, mi amor. Alguien no come en un comedor. Porque si vota por mí... Mira, yo viví algo en la elección de la Asamblea Nacional. Yo recuerdo que estaba... Y unos dicen, no, no hables del Zulia. No, voy a contar una experiencia que viví, un proceso electoral en el Zulia. Estábamos en el barrio modelo de la parroquia Benanzo Pulgar de Manacá. Llegó el candidato Williams Barrientos para la Asamblea Nacional. Y ese circuito lo montaron de tres parroquias que jamás habíamos ganado. Y dijeron, bueno, aquí los vamos a volver a ganar. Miren, nos montamos William, nos montamos todos. Y llega una señora de un comedor. La señora se llama María Silva. Indígena. Y llegamos al comedor y entré a su casa. Bueno, el comedor estaba al lado. ¿Sabes qué hicieron después de que yo entré a su casa? La sacaron del beneficio del comedor. ¿Tú crees en eso? Tú no crees en eso, Lucía. Tú eres una persona de unas nuevas generaciones que todos representamos. En este país hay casi tres millones de venezolanos que no se llevan un bocado a la boca. Hay seis millones de venezolanos que están fuera del sistema de seguridad social. Es la realidad, Lucía, es la realidad, mi vida. Es la realidad. Mire, mi amor, mira, aquí hay dirigentes del PSUV y también de nosotros la Alternativa Democrática que no conocen un barrio ni en Maqueta. No lo conocen ni en Maqueta, mi vida. Y te lo digo en el mejor sentido. Mira, y nosotros tenemos que tener sentido de grandeza. Yo también quiero una Venezuela. Yo la quiero. Donde todo el mundo se alimente, donde haya oportunidades de trabajo para todos. Donde no medie, revisar una firma, a ver si se firmó en algo, no se firmó, se milita en un partido o en otro para poder recibir un beneficio. Esa no es la Venezuela que nosotros aspiramos. La Venezuela nosotros aspiramos es que yo te respete como tú piensas y nosotros, lo que nosotros pensemos, pero yo estoy seguro que tú y yo tenemos más coincidencias que diferencias. Tú quieres una Venezuela con seguridad, queremos una Venezuela sin niños en la calle, con pleno empleo para todos los venezolanos, que los jóvenes tengan oportunidades de estudiar en buenas escuelas, que se alimenten bien en las escuelas, alimentando la inteligencia de cada uno de ellos, dándole un futuro seguro y nuevas oportunidades a todos los venezolanos. Nosotros lo aspiramos. ¿Cuál es la diferencia que puedo tener yo con el gobierno nacional? Ah, bueno, que yo no creo en el centralismo, que yo respeto la propiedad privada, que no creo en esa diferenciación de colores, sino que... Son cuestiones, principio, 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 solamente eso. ¿Te respondí? Pregunta, por favor. Mira, mira, Lucía, mira, no te molestes, no te molestes, fíjate. Tenemos una pregunta, por la acción concreta, mira, mi amor, la acción concreta es una sola, cumplirle al pueblo y que esa esperanza que tiene el venezolano de a pie, el venezolano que no come, que sabe todos los días buscar trabajo, tiene la esperanza en nosotros, porque hemos cumplido y lo seguiremos haciendo. Se cansaron de 13 años de promesa, incumplida. la acción concreta, que no se me hagan, que no se me hagan, que no se me hagan.